Con el fin de involucrar a la mayor cantidad de mujeres de diferentes comunidades, es que la Municipalidad de Pérez se leó en conjunto con el INAMO, el Comité Cantonal de Deportes y otras instituciones. Llevarán a cabo una serie de actividades del 25 al 29 de noviembre. Todo eso en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. El lunes 25 de noviembre la actividad inaugural será en la Comunidad de Fátima de San Pedro. Bueno, en el caso de la última semana de noviembre, que corresponde del 25 al 29 de noviembre, vamos a tener una serie de actividades, tanto lo que es el tema de capacitación, sensibilización, atención y prevención, lo que es el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, en ese caso, el día lunes 25 de noviembre estaremos en un acto conmemorativo, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres y otras instituciones más que nos están apoyando, en la Comunidad de Fátima de San Pedro, invitarles a toda la población de esa parte del distrito que quieran participar, que se lleguen ese día a partir de las 9 de la mañana, el lunes 25, donde vamos a ir a hacer el acto conmemorativo y se va a ir a dar también una charla sobre la ley de penalización que viene dirigida a la parte de las mujeres y también los servicios institucionales, a dónde acudir en caso de situación de violencia o que se presente alguna situación con una mujer. El martes 26 de noviembre estarán en San Rafael de Platanares y el miércoles 27 de noviembre en Chimirol de Rivas. El día martes 26 vamos a estar en el distrito de Platanares, específicamente en el Salón Comunal Nuevo de Platanares. Ahí vamos a estar con un tema de corresponsabilidad social en el cuido de las personas y también servicios institucionales. El día miércoles 27 vamos a estar en Chimirol de Rivas, con todas las mujeres que quieran participar y también se va a trabajar el tema de corresponsabilidad social y también servicios institucionales. ¿Qué es esto de servicios institucionales? Son varias instituciones del Cantón de Pérez de León que trabajamos el tema de prevención y atención de la violencia. Vamos a ir a brindarle información, atenderlas, a escucharlas, e incluso también para que nos conozcan dónde estamos trabajando cada uno de nosotros y que si se presenta alguna situación, saben a dónde sepan o sepan a dónde acudir. Y el viernes 29 de noviembre la cita será en el Polideportivo. Y el día viernes 29 de noviembre vamos a estar en el Polideportivo junto con, bueno, es una actividad promovida por el Comité Cantonal de Deportes con recursos propios de ellos, donde nosotros como municipalidad estamos colaborando en ese sentido para realizar una actividad que se llama actividades recreativas y deportivas como parte de la prevención y atención de la violencia en el tema de salud mental. ¿Qué es lo que vamos a hacer ese día? Ese día vamos a tener, digamos, una caminata que viene enfocada en la parte de salud mental al cargo de lo que es la ILAIS, que es la parte del comportamiento suicida. Ellos van a estar como con esa partecita. Vamos a tener talleres de manualidades, vamos a tener talleres de diferentes actividades, manualidades, pintacaritas, vamos a tener globoflexia, vamos a tener también pinturas, elaboración de tazas, tenemos una serie de manualidades con el objetivo de que la mujer también aprenda y también lo coja, digamos, o lo utilice como una parte de aprendimiento. Entonces, en ese sentido van dirigidas las actividades, se va a tener zumba, se van a tener actividades recreativas, actividades deportivas, enfocadas todas en el tema de la prevención. Y también ese día va a haber parte institucional donde vamos a estar trabajando también en el tema de la atención y prevención. Esta actividad tendrá una serie de actos y apoyos. Eso va a ser el 29 de noviembre. También se va a estar en el polideportivo. ¿Es la actividad de cierre? Es la actividad de cierre. Van a estar también empresas del cantón, en la parte de fomentando el autocuidado. Va a estar también estudiantes, bueno, en este caso de enfermería, que ya nos confirmaron. Ellos van a estar también con lo de la parte de salud, tanto preventiva en el tema de mujer. Entonces, todo va destinado como en el tema de salud mental y fomentando también la no violencia contra la mujer. Una semana cargada de actividades dirigidas a las mujeres.